Sin duda, en estos últimos días se ha conocido la sentencia del Supremo que más polémica ha generado en los últimos años, se podría decir. Hablamos la famosa sentencia sobre los actos jurídicos documentados, que va a tener que seguir pagando la persona que solicita el préstamo. Hemos acudido a un abogado para que nos explique, desde el punto de vista técnico, pero también desde los razonamientos y desde los derechos que tenemos como consumidores, que es lo que procede a partir de ahora. La sentencia del Supremo que determina la obligatoriedad de que es el cliente el que debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados cuando se suscribe una hipoteca, ha generado una gran controversia. El Gobierno ha puesto en marcha un decreto para modificar esta práctica y que sea el banco quien lo abone. Por otra parte, hay otras vías abiertas para presentar reclamaciones, como por ejemplo, los gastos de notario o registro. Julián Pérez, abogado experto en este tipo de asuntos, detalla, en primer lugar, la valoración de la sentencia del Supremo. Es la primera vez que un tribunal cambia de criterio de una forma tan radical y creemos que va directamente en perjuicio de la ciudadanía. En cuanto a los cambios que introduce el decreto del Gobierno, este es su análisis. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es que realmente no acabe el cliente pagando de nuevo ese impuesto de forma indirecta, a través de comisiones o aumentando, digamos, los tipos de interés. Por eso creemos que ese real decreto tiene que ir un punto más adelante y tenemos que garantizar que la gente, de una forma indirecta, no acabe pagando ese impuesto. Estamos de acuerdo con la medida que adopta el Gobierno, pero desde luego creemos que si no se adoptan unas medidas accesorias, que vamos a tener un problema en ese sentido, que lo va a acabar pagando el cliente del banco, como siempre. Por otra parte, sí que se puede seguir reclamando el pago de trámites como notaría y demás. No se puede reclamar el impuesto de actos jurídicos documentados, pero hay otros gastos, estamos hablando del registro, estamos hablando de la notaría, de los gastos de tasación, que aunque no supone un importe tan grande, suele suponer más de 1.000 euros por cada hipoteca, con sus correspondientes intereses, que es dinero que tiene derecho cada persona que tuvo una hipoteca a recuperar, precisamente porque las cláusulas que se ha insertado eran nulas de pleno derecho, pues son abusivas totalmente, le imputan la totalidad de los gastos, todo el 100% al hipotecado, al consumidor y usuario. Esas cláusulas se declaran nulas y como efectos accesorios se procede a la devolución de ese dinero de notaría, registro y de tasación, que aunque no es un importe tan importante, nosotros animamos lógicamente al público a que reclame lo que es suyo, porque es su derecho. En estos casos, lo que se aconseja es un arreglo extrajudicial y si no hay acuerdo, iniciar un pleito contra el banco. Lo normal es siempre empezar mediante una reclamación extrajudicial. No existe como las cláusulas suelo algún tipo de formulario que puedan rellenar los clientes, pero sí pueden hacer una solicitud a mano o incluso presentar directamente algún tipo de queja. ¿Qué pasa? Que la verdad que esos tipos de procedimiento extrajudicial no están dando frutos. Ahora mismo la única vía que estamos consiguiendo devolución es la vía judicial. En la vía judicial lo importante y realmente fundamental es intentar conseguir la condena en costas para que el pleito al cliente le salga a coste cero, porque es realmente de esa forma que se consigue una reparación integral hacia el cliente. Julián Pérez dice que a la hora de solicitar un crédito hay que exigir información clara y veraz. Tiene que tener derecho a una explicación detallada de todos los costes y cuál es el alcance real que supone ese crédito hipotecario que está llevando a cabo. Estamos hablando de un contrato a muy largo plazo que tiene implicaciones muy graves. Entonces, en ese sentido nosotros entendemos que la ley que ahora que se está haciendo, la nueva ley hipotecaria que se está intentando tramitar, tiene que ir un paso más adelante y tiene que integrar toda la normativa europea en materia de consumidores y usuarios, que cada vez es más protectora porque realmente estamos hablando de una implicación personal y económica para las familias españolas es muy, muy importante. En el caso de que el Supremo hubiese fallado a favor de los consumidores, unos 5.000 ourensanos tendrían derecho a recuperar más de 7 millones de euros. Llegó el momento, queridos amigos, en el que nos detenemos en la sección Otras Noticias de la Semana. Serio correctivo a las expectativas laborales en la provincia al conocerse los datos de paro registrado en octubre. Ourense es la provincia gallega donde más sube el paro tanto en términos absolutos como relativos. A 31 de octubre había registrados en la provincia 19.799 desempleados, es decir, 959 más que el mes anterior, con una subida del 5,9%. Por lo tanto, ya no queda rastro del empleo estacional que mantuvo abierta la racha desde la pasada primavera y durante el último mes se contabilizaron 30 parados más cada día. Eso sí, la tasa interanual es positiva porque hay hoy 506 parados menos que hace un año, con un descenso del 2,49%. Donde más se acusa el incremento del desempleo es en la agricultura. Suman 309 parados como consecuencia de la finalización de la campaña de la vendimia, la recogida de la patata y otras cosechas. El sector servicios, como es habitual, también sufre los efectos de la estacionalidad y suma 479 personas más sin trabajo. Tampoco han ido bien la industria y la construcción, con 141 y 131 parados más respectivamente. No han ido mejor las cosas para la afiliación a la seguridad social, que se deja en la provincia 644 cotizantes, con lo que la cifra global es ahora de 103.053. El superávit con respecto a hace un año es de 857 afiliados, con un leve incremento del 0,84%. Las empresas ourensanas que participan na misión comercial a China liderada pola Consellería de Industria son Coren, Aceites Abril e Viña Costeira, e forman parte dunha embaixada empresarial galega composta por 14 compañías con diferentes intereses no sector primario, e que elevan anos cunha aposta na exportación dos seus produtos. Empresas como Coren xa venden fora de España en 50 países, e xa supuxo para eles o 30% da súa producción total. As empresas galegas están en Xangai participando na feira de importacións máis importante do mundo, en colaboración coa empresa multinacional Bright Food. Precisamente onte, o consellero de Industria, Francisco Conde, reuníase co presidente da Cámara de Comercio para importación e exportación de maquinaria e productos electrónicos de China, con quen asinou un memorando de colaboración para afianzar as relacións comerciais entre Galicia e o país asiático. A presencia de Galicia nesta feira de importación china enmarcase na alianza estatística que Galicia ten con Bright Foods e con Albu. Bright Foods establece a posibilidad de que as nosas empresas estean no están oficial desta gran multinacional do sector de alimentación e a mellor plataforma que neste momento estén as nosas empresas para abrir o mercado en China e, polo tanto, apoiarse en Bright Foods como unha empresa líder no sector agroalimentario e no sector da distribución aquí en China. De feito, China foi en 2017 o primeiro destino en Asia das exportacións galegas. E Galicia é a novena comunidade autónoma que máis exporta a ese país, aonde xafan de forma regular máis de 140 empresas, un 30% máis que en 2016. Segundo o Sinaloa o conselleiro, Galicia convertese así na primeira comunidade autónoma en asinar un acordo destas características cunha das cámaras de comercio máis importantes do país que agrupa máis de 10.000 empresas. O apoio da multinacional Bright Foods, unha das líderes do país, é a mellor plataforma para que as empresas galegas do sector agroalimentario poidan abrirse paso no mercado chinés. E agora chega Raúl González con su sección Economía de Bolsillo. Hola, hoxe em Economía de Bolsillo vamos a falar de un sistema de recogida de basura que se chama Retorna. Este objetivo, este tipo de sistemas, non é moi habitual en Centro Europa, non é tan habitual en España, aunque cada vez hai máis casos de gestión. É unha modalidade que o que busca sempre é incentivar económicamente para que usted poda reciclar sus produtos habituales de casa. Generalmente, lo que hace é llegar a cabo un pago porque usted recicle vidrio ou recicle plástico, por ejemplo. Como funciona? O sistema funciona de unha maneira moi completa. É a dizer, usted va a su comercio, en ese comercio usted va a pagar un precio por recoger esa botella, vamos a poner un ejemplo, de leche ou de agua, ou cualquier outro tipo de producto de plástico, como pode ser la Coca-Cola, ou outro tipo de producto que usted poda consumir habitualmente, usted lo consume, e depois, cando queda ese embalaje que queda liberado un pouco en ese sentido, en estes países de Centro Europa, lo que hacen é abonar las máquinas, moi habituales na maior parte dos espacios públicos de ciertos países, e usted o que hace é meter la botella, e a cambio, por ese peso, por ese tipo de botella, por ejemplo, como pode ser el plástico, usted va a recibir un dinero. É como un pequeno cajero automático, pero del reciclaje. En España é un producto que está llegando, pero bueno, todavía non está moi desarrollado, pero sí un pouco era por que usted o conociera, non? É a decir, hai outras formas de incentivo económico para que todos podamos un pouco reciclar. A diferencia entre os sistemas de reciclaje centroeuropeos e que podemos tener, por exemplo, en nosa ciudad, é que aquí el dinero, cando nosotros reciclamos, tiramos esa botella de plástico en cuanto era amarillo, o dinero va a nosa ayuntamiento, a nosa consello, é que recauda un pouco por tonelada de plástico que se recicla. En este outro modelo, é un pouco máis cercano, e é o cidadano que a cambio de llevar esa botella a esa máquina, recibe el dinero. É unha contrapestación, e bueno, era un pouco un tema que quería comentarles para que usted conocieran outras variables de reciclaje. Muchas gracias por su atención. Amigos, hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho compañía. A la vuelta de siete días, una nueva edición de Las Cuentas Claras. Hasta entonces, a disfrutar, amigos. ¡Suscríbete al canal!